Era la noche una niña, vestida de primavera, mi corazón en la copla, latiendo por la chilera. Me vi llegar y la vida, que por tus ojos miraba, a mi alma le puso un sueño, de que tal vez tú me amaras. A mi alma le puso un sueño, de que tal vez tú me amaras. ¿Por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero? Si ya me estaban diciendo, que no iban a ser sinceros, ¿por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero? Bailaba el amor la zamba. ¿Por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero? ¿Por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero? ¿Por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero? ¿Por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero? ¿Por qué me fijé en tus ojos, aquella noche de enero?